Dicen que una imagen habla más que mil palabras y esta imagen por sí sola llena de esperanza a todo un país. ¿De qué se trata la imagen? Como dice Maier Mirachi en su cuenta, que la comparte también en la cuenta del Chacalde en Instagram, excelente reunión con el presidente José Raúl Molino. Conversamos de basura, seguridad, digitalización y justicia. Además, abordamos la oportunidad de convertir a Panamá en el Silicon Valley de Centroamérica. Con la alcaldía y el gobierno central trabajando juntos, Panamá va a brillar, llena de esperanza. Y el presidente de la República, José Raúl Molino, con una sonrisa y una mirada de esperanza positiva por parte de Maier Mirachi, no me cabe la menor duda de que indiscutiblemente hay grandes posibilidades de que Panamá brille, la ciudad, nuestra ciudad capital brille, algo que es fundamental para los más de un millón y medio de habitantes de la ciudad capital y todos los panameños a nivel nacional. Deseamos que así sea, que una vez más, que ahora sí se dé la oportunidad y que se concretice ese impulso que necesita, porque Panamá tiene todo para brillar y se necesitaba caras jóvenes, nuevas, revolucionarias, un poco también de rebeldía, ¿verdad? para quebrar viejos esquemas y llegar mucho más lejos como Panamá se lo merece. ¡Qué buena imagen! ¡Qué buenas sensaciones me da esta reunión! Aunque los detalles en profundidad no se conocen, ¿verdad? Pero si se habló de estos temas, es una positiva noticia y eso definitivamente que hay que celebrarlo. Y entonces, falta esperar. Primero de julio, toma de posición de ambos, que tiene mucho en común, ¿eh? A pesar de todo, lo más relevante es que ambos llegaron a estar en su momento detenidos, privados de libertad, y hoy en día uno es presidente y el otro es alcalde de la ciudad capital, la más importante de Centroamérica. ¡Genial! La vida da muchas vueltas. ¡Qué buena noticia! You know, pra!